La medida de emergencia que tomó LNMAS que afecta de lleno a Viviana Canosa. Las autoridades del canal de noticias se movieron rápido y cambiaron su estrategia. Hace unos días, Marina Calabro contó en, La Nata Sin Filtro, el ciclo que conduce Jorge Lanata en Radio Mitre, el conflicto que se vive entre los conductores de LNMAS, Eduardo Feynman y Jonathan Biale. La periodista comentó que se terminó el pase entre los periodistas que conducen, el noticiero de LNMAS, y, Más Realidad, respectivamente. Ayer por el lunes, ya no lo hubo y no habrá. Inmediatamente, su colega en Radio Mitre, Rolando Barbano, preguntó, fue de mutuo acuerdo. Ante las palabras de su compañero, Marina Calabro fue contundente con la decisión que tomaron los presentadores del canal de noticias. En este sentido, la columnista expresó, fue de mutuo odio. Bueno, odio es una palabra, fue de mutuo desacuerdo. Al mismo tiempo, la expanelista de TV Nostra, le dejó un mensaje a los seguidores de LNMAS, no va a haber pase hasta nuevo aviso entre Jonathan Biale y Eduardo Feynman. Recordemos que hace unos días, Jonathan Biale le brindó una nota, incluso, el ciclo que conduce Flor de la V, en donde se refirió a Eduardo Feynman, su compañero en LNMAS. Al hablar sobre su disputa con el famoso periodista, el conductor del canal informativo indicó, está todo bien, por mi parte, respeto, laburo, admiración. Trato de no pelearme con colegas, me incomoda el perfil alto. Si hubo alguna discusión ya está. Va a estar todo bien, no obstante, los directivos de LNMAS no se quedaron de brazos cruzados y tomaron una medida de emergencia, la cual afecta de lleno a Viviana Canosa. Ayer, el hijo de Mauro Biale hizo el pase con la exconductora de, nada personal. Quien ahondó sobre este tema fue la cuenta de Twitter de RatingUK el cual informó, interna en LNMAS, Eduardo Feynman sigue firme en su postura de no querer realizar el pase con Jonathan Biale. Para no perder el segmento más vendido de la señal, se llamó de urgencia a Viviana Canosa, que hoy estará en el piso junto a Biale. El fin de semana, se resuelve todo. Los mandamases de LNMAS tienen preferencia. Esta semana en, a la tarde, el periodista, Diego Esteves, reveló datos sobre los complicados días que se viven en LNMAS. En este sentido, el panelista de Karina Masoco indicó, los pasillos hablan. No va más el pase. Se terminó el pase. ¿Qué dice por lo bajo Jonathan Biale? Soltar, ya fue. Asimismo, Diego Esteves reveló de qué lado están los directivos de LNMAS en estos momentos. Sin vueltas, Diego Esteves expresó. Con I es el futuro, Eduardo no, dicho por una alta autoridad de LNMAS.